Si lo conocen cántalo, quizás no lo conoces, pero una vez ya lo conocen, a ver vamos Tengo que olvidar, mi caparazón, no es un beso, pero es Dios, que mi cuerpo no sabe, sos tan importante Mi amor, dame a crecerlo esta noche, solo me quiero quedar tirado soñando en tu departamento Mi amor, dame a crecerlo esta noche, solo me quiero quedar tirado en la cama en tu departamento Mi amor, dame a crecerlo esta noche, solo me quiero quedar tirado soñando en tu departamento Mi amor, dame a crecerlo esta noche, solo me quiero quedar tirado soñando en tu departamento Mi amor, dame a crecerlo esta noche, solo me quiero quedar tirado soñando en tu departamento Mi amor, dame a crecerlo esta noche, solo me quiero quedar tirado soñando en tu departamento Mi amor, dame a crecerlo esta noche, solo me quiero quedar tirado soñando en tu departamento Mi departamento, mi departamento Mi departamento Mi departamento Dame un recuerdo esta noche Solo me quiero quedar Tirado en su plato En mi departamento Esta voz Sola se pierde esta noche Ahora te puedes guardar Tirado en su plato En mi departamento 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 Con la placa de la noche Un maldito Un aplauso Un aplauso Un aplauso